Lucho, Oscar García, oye, vamos a tocar, ok, vamos a tocar acá. Hola amigos invisibles, como decía el doctor venezolano Arturo Ullar Pietri. Mucho gusto en saludarlos, esperando que todos estén bien, de salud, en sus casas, en sus hogares, sus familiares, todos aquellos que nos ven nuestro programa. Hoy voy a hacer un programa a la cual Chucho quería que hiciéramos, y es un programa sobre arreglos musicales para orquesta sinfónica. Voy a explicarles muy por arriba la diferencia que es arreglar a una orquesta sinfónica, a una orquesta de baile, a una orquesta de cinco salsos, cuatro trompetas, cuatro trombones, completamente diferente. En la orquesta de baile ya todo el mundo sabe cómo suena una trompeta, cómo suena un trombón, cómo suena un saxo alto, un saxo tenor, un saxo barítono. Pero los instrumentos clásico, aparte de haber estudiado, que tuve el gusto de estudiar instrumentación, conozco los instrumentos clásicos. ¿Por qué? Porque desde pequeño yo iba con mi papá a la iglesia, y las misas grandes, solemnes, siempre llevaban una orquesta de violines, de flauta, de oboe, de viola, de cello y contrabajo. Entonces yo me acostumbré desde niño a escuchar el sonido de esos instrumentos. Ya después, cuando fui creciendo, empecé a estudiar lo que llaman instrumentación. Pero yo les decía, yo llevaba una ventaja, ¿cuál era? Que yo desde niño oía los instrumentos y sabía dónde sonaban bien. Porque todos los instrumentos tienen una tesitura. Entonces hay una parte donde suenan bien, otra parte donde suenan muy agudos, otra parte donde suenan muy graves. Y cada instrumento tiene su sonido muy hermoso. Les voy a poner un ejemplo. Mira el violín. De donde suena. Y vea hasta donde sube. Entonces el violín tiene esos sonidos intermedios, como aquí por lo menos. ¿Usted suena eso en otra parte y suena? ¿O lo suena aquí? Ahora si lo hace en un término medio, el sonido tiene su bonito sonido. Es un sonido agradable. Entonces, al unos saber esos sonidos, donde suena bien el violín, donde se oye mejor, que no sea tan estridente, tan agudo. Uno puede escribir ahí tranquilamente. Entonces, para mí, es muy fácil escribir para cualquier instrumento sinfónico, porque conozco los sonidos. Sé dónde suenan bien. Y sé lo que es agradable al oído, que es muy importante también. Ese es el sonido del violín clásico. El violín es quizás el instrumento de orquesta más popular. Sin embargo, en sus inicios no contaba con la misma popularidad de hoy. Y en toda su historia, fue modificado muchísimas veces hasta llegar al modelo que también conocemos en la actualidad. Si bien el nacimiento del violín se remonta al siglo XVI, muchísimo antes ya existían instrumentos que pueden ser considerados sus antecesores. Como nos cuenta el luthier Miguel Mateo, en su investigación sobre la historia del violín, algunos instrumentos como el Raba Nastrón, originario de la India, pueden rastrearse hasta casi 5.000 años antes de Cristo. El Rebab o Rabab, es considerado por muchos el primer instrumento de cuerda frotada que se introdujo en Occidente, y se registra desde el siglo VIII a.C. Vamos a ver otro instrumento que es muy importante en la orquesta simpónica. Ah, perdón. Y el violín se escribe en clave de sol, que es muy importante saber. Vamos con otro instrumento que suena bello. Y es la viola. La viola es un poquitico más grande que el violín. Pero la viola suena muy hermosa. La viola tiene unos sonidos muy lindos, escúchenlo. Ese término medio es donde la viola suena bien. Ahora, usted le queda una viola por aquí arriba. No suena igual, lo por aquí abajo. Ella tiene su sonido, su timbre, donde suena muy hermosa. Oigamos dos violas. Suena muy linda la viola. Vieron que suena diferente que el violín. Es otro sonido. Entonces usted va combinando el violín con la viola y nota la diferencia. Nota el sonido tan dulce que produce la viola. Es un sonido armónico, muy hermoso. La viola es un instrumento de cuerda, nacido en el siglo XIV. Su cultivo empieza ya a tomar valor artístico a partir del siglo XV. En 1543, Silvestro Ganassi D'Afontego publicó el primer método bajo el nombre de Regola Robertina. Teniendo en cuenta que en aquella época la mayoría de instrumentos tenían tres o cuatro variantes correspondientes a la extensión de las voces humanas. Soprano, contraalto, tenor y bajo. Es decir, las cuatro voces tradicionales del coro mixto, la viola no escapó a dicha costumbre. Y por eso se creó la viola Quintón, la más aguda, o sea soprano. El nombre de Quintón proviene de cinco cuerdas en lugar de seis que tenían las demás violas. La viola a espala, viola de hombro. La viola de abracio, viola de brazo, que es la más parecida a la actual. Y la viola de gamba, viola de pierna, de tesitura y de modo de ejecución similar al violonchelo. La viola es un instrumento de cuerda frotada que mide 70 centímetros. Esta tiene un puente, un diapasón, un mango y el fondo, que se lo interpreta con un arco. La viola está conocida actualmente como un instrumento de cuerda frotada, algo mayor que el violín. Sin embargo, con este nombre se conocía en la Edad Media a todo cordófono, de arco de varias piezas. Y fue esta la primera denominación utilizada para definir a los instrumentos de cuerda frotada, tanto de brazo como de pierna. La viola que se utiliza actualmente en la orquesta nacida en el siglo XVI y XVII con el nombre de viola, da abracio. Su tamaño es algo mayor que el violín. Sirve de puente sonoro entre este y el violonchelo. Lo mismo en el cuarteto de cuerdas, que en toda formación orquestal. Su timbre es muy bello, aunque continúe dulcemente, opaco. Se sostiene con el brazo izquierdo en posición horizontal, al igual que el violín, y se apoya su caja armónica, de la misma manera que este, o sea, debajo de la barbilla. La viola tiene un registro partiendo desde Do grave, que está en la clave de Fa, hasta el La agudo que se encuentra en la clave de Sol. La viola tiene una extensión de un octavo y medio, lo cual cubre las tres claves más importantes que son la de Fa, Do y Sol. Ese es el sonido de la viola. Vamos a seguir haciendo una secuencia de programas con varios instrumentos de la orquesta sinfónica. Lo estoy haciendo porque es que hay mucha gente, hay muchos colegas, que piensan que arreglarle a dos trompetas, o dos saxos, o dos trombones, ya eso es, no, no, el arreglo. No, hay que estudiar la armonía clásica para arrendar. Cuando a uno le toque arreglar a una sinfónica, a una banda sinfónica, conozca los sonidos y los timbres de los instrumentos. Y eso es lo que le da el color a una sinfónica o a una banda. Bueno, damos la gracia a Chucho Sala en coro por estas ideas, que es muy bueno. Y a ustedes no se les olvide tocar la campanita y les guste el programa. Escríbame. Y gracias, muchas gracias. 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 Gracias.